Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com, esta serie donde estamos realizando la revisión de distintos estilos de cerveza, utilizando la guía BJCP, simplemente para fijarnos con más detalle en todas las distintas dimensiones que tiene cada una de las cervezas. Y en este video entonces vamos a revisar el muy conocido y clásico estilo Porter, donde vamos a partir de inmediato comentando acerca de su historia. Entonces aquí tengo yo nuevamente la guía BJCP año 2015. Algo interesante que vamos a hacer acá en este video es que básicamente vamos a probar dos tipos de Porter, la Porter común y corriente, la Porter a secas y la Robust Porter, porque básicamente aquí, bueno, yo después tengo, voy a presentar las cervezas que vamos a probar en este video, pero tenemos tres cervezas chilenas, tres Porter chilenas, una Porter común y corriente, normal y tenemos entonces dos Robust Porter. La guía BJCP año 2015, básicamente tiene solamente dos Porters, tiene la English Porter y la American Porter y la Porter que vamos a probar acá va a ser la English Porter porque si dice si es una Porter a secas es porque una English Porter, eso es lo que vamos a asumir y dice lo siguiente, voy a leer al tiro acá acerca de su historia. Dice La Porter originaria de Londres hace alrededor de 300 años, 300 años, 300 años, esa es la historia que tiene este estilo. Hace alrededor de 300 años, la Porter evolucionó a partir de una más temprana y dulce brown beer popular en la época. Es decir, la Porter original no era para nada oscura, o sea, no era negra o tan oscura como la Porte que no era en Zamora, sino que era más para el lado marrón, cierto, o café. Brown, evolucionó muchas veces debido a varios desarrollos tecnológicos y de ingredientes y preferencia de los consumidores que impulsaron estos cambios. Se convirtió en un estilo muy popular, ampliamente exportado en el 1800, antes de disminuir en torno a la Primera Guerra Mundial y desaparecer en la eco de los 50, es decir, el estilo Porter desapareció en algún momento, reciente igual, hace 70 años atrás, desapareció. Fue reintroducida a mediados de la década del 1970 con el inicio de la era de la cerveza artesanal. Se dice que el nombre derivó de su popularidad entre la clase obrera de Londres, que realizaba diversas tareas de transporte de carga durante el día. Madre de diversas interpretaciones regionales a través del tiempo y una predecesora de las Stout, que originalmente se llamaban Stout Porters. Stout Porters, bueno, claramente sabemos que hay dos estilos distintos, están las Stout, están las Porter, pero las Stout nacieron de las Porter y antiguamente entonces se llamaban Stout Porters, que es básicamente Stout más fuerte, cierto, es como una Porter más fuerte, más compleja. No hay conexión histórica o relación entre Mild y Porter, entonces básicamente resumiendo, es un estilo bastante antiguo, cierto, tiene más de 300 años y dio origen entonces a otros estilos, como por ejemplo la Stout y todas sus variantes de la Stout y también dio origen, por ejemplo, a otras variedades de las Porter, que son las Baltic Porter. Tienen común, digamos, el nombre Porter, pero es bastante distinta, digamos, a la Porter común y corriente. Tenemos preparadas aquí las copas para la cata de este video y voy a proceder entonces a mostrar las cervezas que vamos a probar acá. Como mencioné, son tres Porter chilenas, una Porter normal y dos Robust Porter, que básicamente son versiones más intensas, más complejas, más fuertes que la Porter normal. Esa es la única diferencia entre la Robust Porter y la Porter común y corriente. Primero entonces, Barut, Barut Porter, aquí pueden ver que es una Porter, digamos, a secas, tiene, dice Porter y tiene 4,5 grados de alcohol, dice Junio 2020. Aquí, esto está medio extraño, ahora estamos en mayo del 2021, entonces si esto fue elaborado en Junio, significa que ya tiene casi un año. Bueno, ahí vamos a ver qué onda. Entonces, la siguiente Porter que tenemos es la Robust Porter de Boalum, que se llama Negra Infinito. Y aquí, bueno, Boalum dice, Boalum, bueno, hemos probado, no sé si hemos probado Cereza Boalum, aquí en Ruta Cervecera. Dice acá, rescate lingüístico del Mapo Tungun, verano, término de cosecha, abundancia. Y la fecha de la oración que aparece acá es enero del 2021, o sea, claramente, aquí les voy a mostrar, enero del 2021. Bueno, ahí claramente, esta está mucho más fresca, enero y ahora estamos en mayo, así que han pasado solamente 5 meses, estamos ahí dentro de los 6 meses aún. Y luego entonces aparece, bueno, algunos símbolos adicionales. Y esta entonces es la segunda Porter que tenemos. Y por fin entonces tenemos la última Porter, que es la Buffalo Soldier, la Buffalo Soldier de Procer. Procer es una cervecería de Chillán, que queda al sur, bueno, no es tan al sur, es como centro-sur. Esta tiene 6,4 grados de alcohol. Y bueno, antes entonces de proceder a abrirla, y ahí aprovechamos entonces que se entienden un poco, aunque yo ya las tenía hace un rato en el refrigerador, voy a proceder entonces a leer una breve descripción, la impresión general acerca de las English Porter. Y dice, una cerveza marrón de moderada intensidad con un restringido carácter tostado y amargor. Puede tener una gama de sabores tostados, generalmente sin cualidades quemadas, a menudo con un perfil de malta, chocolate y caramelo. Es decir, es una intensidad moderada, ¿cierto? La intensidad moderada en la Porter común y corriente, que vendría siendo esta. La Robust Porter probablemente le vamos a sentir un poco más de intensidad. Intensidad en cuanto a este carácter tostado y también el amargor. Eso en cuanto a la impresión general, voy a leer al tiro aquí, dice que la cantidad, claro, la cantidad de alcohol va de 4 a 5,4. Esta tiene, ¿cuánto dijimos? 4,5. Así que está realmente dentro de esa intensidad. Y apariencia dice, color a marrón, claro, a oscuro, a menudo con reflejo rubí, a trasluz. Buena claridad, aunque puede aproximarse a ser opaca. Espuma moderada, planquisina, a ligero color canela. Con buena, a justa retención. Voy a proceder entonces a abrirla y las vamos a servir todas, porque aunque sea Porter, Robust Porter, Robust Porter, igual es Porter, ¿cierto? Así que, ay, 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 esto no me había pasado, creo que antes en estos videos de esta serie. Pero claramente esta cerveza está ahí ligeramente sobrecarbonatada, así que la tengo que abrir aquí despacito, si no se me va a... Yo creo que si sigo esperando. Ah, ya, ahí ya creo que sí. Ahí estamos. Pero, pasamos aquí susto, pero bueno, aquí voy a servirla entonces. Ahí claramente pueden ver como la cantidad de espuma que sale, está bastante sobrecarbonatada la Porter de Robust. Vamos con Walloon. También salió aquí un poco de... Bueno. Curiosamente también salió ahí, no alcanzó a subir sin nada de eso, pero... También podemos ver que tiene hasta espuma. Le damos entonces la de Procer, para ver qué pasa con la de Procer. Procer está... Procer está normal. Ahí entonces vamos a servir la de Procer. Bueno, yo aquí de inmediato puedo ver, bueno, la diferencia en la espuma, claramente... La espuma de Walloon y Procer está mucho más oscura que la de Brut, ¿cierto? Obviamente es porque tiene más grado alcohólico debido a que tiene más maltas. En cuanto al color yo las veo como muy similares, las veo muy similares. En la impresión en general creo que ya lo mencioné, ¿cierto? Y también en apariencia, buena claridad, puede ser opaca, espuma moderada, blanquicina, ligero con el color canela. Claramente, bueno, Barut estaba un poco, digamos, sobrecarbonatada y Walloon levemente, pero está bastante bien. Y Procer está ok. Entonces vamos con el aroma. El aroma dice lo siguiente. Moderado a moderadamente bajo aroma de malta a pan suave, bizcocho y tostado. Es decir, en la porta común y corriente, por ejemplo, bueno, en la Barut, se va a sentir el aroma a malta va a ser moderado a moderadamente bajo. Es decir, no tan potente, ¿cierto? El aroma a malta y con un carácter, digamos, a pan suave, pudiendo tener una cualidad a chocolate. Posiblemente a chocolate, ¿cierto? Luego dice aquí, también puede mostrar algo de carácter a malta sin tostado, en apoyo. Como por ejemplo, caramelo, nuez, toffee y o dulce. También, entonces, podríamos encontrarle, digamos, esa característica, ese tipo de malta. Puede haber hasta un nivel moderado a lúpulos florales o terrosos. Florales o terrosos son como clásicos de los lúpulos ingleses, ¿cierto? Los ésteres frutales son de moderados a ninguno. Diacetilo bajo a ninguno. Ésteres frutales son los que se producen como parte de la fermentación. Y el diacetilo, ¿qué decía el diacetilo? Bajo a ninguno. Diacetilo bajo. Diacetilo es como el típico toffee o butterscotch o mantequilla que también produce la fermentación. Vamos, entonces, con la Roma. La Robust Porter va a ser un poco más intenso, entonces, este tostado. Nunca, digamos, tan intenso como una... Probablemente como una Stout, ni menos, ¿cierto? Como una Imperial Stout. Pero igualmente debería sentirse más intenso que la Porter Común, ¿cierto? Así que veamos aquí la Porter de Barut, primero. Sí, le siento este tostado muy, muy leve. Le siento también algo de caramelo. No le siento casi nada de lúpulo. No le siento casi nada de lúpulo. Quizá un poco como un perfil a lúpulo por el lado más terroso. Más que floral. Terroso más que floral. Y sí, le siento también un poquito de levadura. Lo cual podría explicar quizá de que estaba un poco todavía como sobre carbonatada, ¿cierto? Tenía bastante gran anotación. Vamos, entonces, con la Walloon, que es una Robust Porter. Por tanto, tiene más alcohol, tiene más malta. Y debería sentirse más pronunciado, ¿cierto? El tostado. Sí, se siente mucho más marcado la balta. Lúpulo no le siento casi nada. Así como... Puede ser también un poco de bizcocho, pero muy poco. Tiene más tostado que la Board Porter Común, digamos, de Barut. Pero tampoco se siente mucho más intensa. No sé si es por la temperatura, pero bueno. Como se han visto otros videos parecidos de esta serie. Generalmente hacemos varias rondas aquí de aroma y sabor, ¿cierto? Vamos, entonces, con Procer. Sí. Acá se siente mucho más intenso. Acá hay mucha más intensidad, digamos, de malta. Se siente, digamos, este tostado. Se siente también incluso un poco ahí de chocolate. Claramente este es una robust Porter. O sea, es una Porter mucho más robusta, mucho más compleja, digamos, en lo que ofrece. Y lúpulo sí yo le siento un poco como de lúpulo también, entre floral y terroso. Aquí mencionaba dos lúpulos ingleses. La etiqueta, no me acuerdo cuáles eran. Entonces, resumiendo, esta primera impresión, muy leve, digamos, tostado. Casi nada de lúpulo, un poco también de levadura. El perfil del lúpulo es para el lado terroso, en el caso de Barut. En el caso de Barut, tiene un poco más de tostado, se siente un poco más compleja, ¿cierto? La Porter, pero no tanto, no mucho más que la Barut. Y Procer, esa sí está como bastante promete. Promete, digamos, aquí después en sabor. Voy a proceder entonces a leer sensación en boca y luego sabor. Sensación en boca, para la Porter común y corriente, dice, cuerpo medio-ligero a medio, connotación moderada a moderadamente alta, ligera a moderada textura cremosa. Ahí, bueno, se entiende que relativamente todo es como más moderado, ¿cierto? Y para la Rose Porter, obviamente, debería quizás sentirse un poco más de cuerpo, porque tiene más malta, ¿cierto? Y en cuanto al sabor, dice lo siguiente. Generalmente el sabor es casi lo mismo, muy parecido al aroma, ¿cierto? Por lo menos en esta cerveza inglesa y estilo así como más clásico. Moderados sabores de malta, pan, discocho y tostado, que incluyen una media-moderada calcualidad torrada. Torrada es como quemado, ¿cierto? Quemado, torrado. Frecuentemente con un carácter a chocolate. Es decir, podría ser, frecuentemente, o sea, deberíamos sentir por lo menos una de estas tres algo de chocolate, ¿cierto? Y a menudo significativo carácter de caramelo, nuez o toffee. Puede tener otros sabores secundarios, como café, regalís, galletas o tostado en apoyo. Eso entonces sería algo secundario. Sabor a lúpulo moderado a ninguno, torroso o floral. O sea, puede no tener lúpulo. Y si tiene el perfil es más para el lado torroso y floral, ¿cierto? Que igual que el aroma. Después dice, por lo general, bastante bien atenuada, aunque puede ser un poco dulce. Diacetilo moderadamente bajo, ninguno. Estres frutales moderados a bajos. Ya vamos entonces con la porter de Barut, para ver qué onda. Sí, le siento, le siento, le siento el tostado leve, muy leve, muy leve. Y le siento el cuerpo bastante ligero. Bueno, yo creo que puede ser que, bueno, y carbonotación, muy poca carbonotación. No sé si es porque yo le estuve aquí moviendo la copa y todo eso. Pero yo creo que, claro, como estaba sobrecarbonotada, quizá ahí se fue toda la gran parte, digamos, de la carbonotación. Pero básicamente yo le siento... Está muy ligera, está muy ligera, está fácil de tomar. Pero no sé si representa bien, digamos, una porter. Voy a ir con la Walloon, la Robust Porter. No la estoy comparando entre ellas. Obviamente, esta es una Robust Porter, esta es una Porter. Pero por lo menos para ver como una referencia, ¿cierto? Sí, tiene, se siente quizá un poquito más tostado que la Porter Comunicorriente de Barut. Tampoco le siento tanta... La carbonotación también está muy ligera, digamos. Pero le siento harto como este perfil terroso. Si usted recuerda, mencioné, el aroma en realidad como que no había mucha diferencia, ¿cierto? Y el sabor, tampoco le siento tanta diferencia, o sea, incluso esta podría quizá ser como una especie de Porter normal, entre comillas. Hasta ahora no sé qué tan robusta, digamos, no le veo lo robusto. De que sí se siente como un poco más dulce, se le siente también más dulzor. Es posible a lo mejor que ese dulzor sea de la misma Malta, que quizá no alcanzó quizá a fermentar todas, no sé, puede ser. Que siente también algo de Toffee, Toffee puede ser también algo de bizcocho. Pero el tostado, efectivamente, se siente más en sabor que en aroma. Y tiene este... Este... Este terroso que también puede ser como... Como un poco de... Está como bien particular porque se mezcla un poco también quizá con un sabor a levadura. Yo creo que puede ser también que la levadura que se usó, que claramente, bueno, para los estilos ingleses, se utiliza una levadura especial. A este le tengo harta fe, la Robust Porter de Procer. Principalmente por el aroma. El aroma me indica que en sabor también va a haber mucha más complejidad. Claramente está... Se siente mucho más intensa. Y de hecho, en cuanto al color también, no sé si se nota en la cámara. Pero el color, por ejemplo, entre Walloon y Procer. Walloon es como un café... Color café, marrón, café marrón. Rubí, ¿cierto? Color rubí. En cambio, Procer es como un... Ya un color negro. Mucho más profundo. Y ahí se nota, ¿cierto? De que en el fondo hay mucha más malta acá en Procer que en Walloon. Y aún así, bueno, se llama Robust Porter. Y se supone que tiene 6,2, 6,4 grados de alcohol. Así que bueno, hasta acá. Ya me hice la impresión. Bueno, la Porter de Barut. Aunque voy a hacer una segunda ronda, una última ronda para dar el último veredicto, ¿cierto? Pero, por lo que indica la guía, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la English Porter, la Porter común y corriente, que es la que podría ser aquí la de Barut. Yo no sé si ese junio 2020 efectivamente era como su fecha de elaboración, porque no hay mayor información, ¿cierto? En la etiqueta, se podría asumir de que a lo mejor fue elaborada en esa fecha y envasada en esa fecha. Y por eso a lo mejor ya ha perdido muchas de sus cualidades. Sí, me llama la atención ese tostado y también el tostado muy ligero, muy poca carbonotación y este también sabor a levadura que se le siente. En realidad, no sé si me volvería a tomar esta cerveza, esta Porter de Barut. Como que no hay nada que me llame mucho la atención, ¿cierto? Como que no deja una buena impresión esta Porter en mí. Vamos con la Robust Porter de Walloon. Ahí ahora que probablemente está un poco más tibia, yo le siento mucho más, se siente más complejidad, ¿cierto? Más maltosidad. Pero aún así, aunque se siente un poco más compleja en aroma, tiene un sabor, que incluso ahora le siento también un leve amargo, un leve amargor, que no sé si está como muy agradable. Tampoco sé si me volvería a tomar esta Porter, o por lo menos este batch de Robust Porter de Balloon. Y la Procer definitivamente, la Procer definitivamente es la que, yo creo que es la que mejor, digamos, representa, digamos, por lo menos la Porter robusta entre Barut y Procer. Procer es una mejor Robust Porter, y en general la Barut como Porter, yo creo que quizás la, este casi año que pasó, ¿cierto? No sé dónde habrá estado, no sé dónde habrá estado, bueno, no recuerdo bien dónde la compré, pero donde sea que haya estado, quizás, bueno, el tiempo no me pasó en vano y se perdieron, digamos, muchas de sus cualidades. Quizás, 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 de Porter de Barut, pero básicamente, de estas tres cervezas, estos tres Porter, que uno en realidad, no se topa mucho, mucho Porter, porque en realidad las Stout son como más populares, yo he visto, o sea, Porter igual se hacen, pero se hacen más Stout. Sobre todo Imperial Stout, ¿cierto? American Stout, que, de hecho, ya hicimos aquí el video del American Stout. Porter está como en la categoría de este estilo inglés, que, de hecho, si ustedes recuerdan lo que mencionaba al principio del video, nació de las Brown, de las Brown Beer, ¿cierto? Es como la Porter se originó de las cerezas Brown, y que, de hecho, acá, bueno, Walloon, claramente, si se fijan, está, es como una Brown, ¿cierto? Como una Brown Ale. Es como la versión clásica, quizás, de una Porter, y esta es como una Porter ya un poco más recargada, y una Robust Porter, digamos, hecha y derecha. Esta es como una Brown Porter, se puede decir, y esta, claro, es una Porter muy, muy ligera, que es muy fácil de tomar, pero a la vez, digamos, quizás no deja mucho en el recuerdo, digamos, de la cerveza. O sea, uno se la toma y quizás no, ni siquiera después se acuerda de que a lo mejor se la tomó. Pero bueno, eso fue este video acerca de las Porter. Es muy interesante ir la historia, como las Porter y como las Stout Porter dieron origen a las Stout. Ya tenemos un video acerca de la American Stout, y pronto entonces se viene un video de las Imperial Stout, o directamente de Rational Imperial Stout. Ahí hay mucho más en el mercado, ¿cierto? Como para elegir y revisar los estilos. Así que aprovechen de comentar el video para ver si tienen alguna Porter favorita. La Robust Porter sí aparece en la guía 2008 de BJCP, pero después la eliminaron porque en realidad en la guía 2008 aparece como Robust Porter en general, o sea, inglesa o americana. Y lo que hicieron en la guía 2015 de BJCP fue que simplemente está la English Porter y la American Porter. Porque American Porter es como la versión más fuerte de la English Porter, que podría ser como una equivalente a una Robust Porter, ¿cierto? Pero bueno, en este caso la etiqueta de esta cerveza dice Robust Porter solamente, no dicen American Porter, que también si hay en el mercado hay alguna muy buena American Porter, por ejemplo la de Anchor. Muy buena American Porter, se la recomiendo. Y en chilena no sé si hay alguna American Porter, pero bueno, si tienen ahí algún comentario aprovechen de comentar. Si no están suscritos, presten de suscribirse, darle like al video. Nos vemos entonces en un próximo video de rutaservicera.com